La verdad que la gestión es un desafío cotidiano y en el caso de la ciudad de Posadas es un desafío grande porque siempre significa seguir mirando para adelante, para progresar, para crecer, a pesar de las dificultades, de las situaciones complejas y de la crisis que tuvimos que atravesar como país y que seguimos atravesando, siempre tener la capacidad de que a partir del ingenio poder ir resolviendo los problemas y muchos los hemos ido haciendo. Y la verdad que hay mucha satisfacción, nosotros venimos en el día de ayer, por ejemplo, haciendo entrega del fondo de crédito Posadas, que es una medida que acompaña un poco la línea que ya venía trabajando en la provincia y en ese marco, sin lugar a dudas, sigue marcando la prioridad que nosotros tenemos que seguir apuntalando al trabajo de la producción como ese camino que permite ordenar y hacer crecer a la sociedad. Bueno, dicen sus candidatos, estamos en un año electoral, ha cumplido con el 99% de lo prometido. ¿Qué es lo que por ahí considera que le ha quedado pendiente? ¿O durante estos años de gestión se dio cuenta que falta hacer foco todo? No, creo que tenemos que seguir trabajando y trabajando mucho. Nosotros vamos a hacer nuestra presentación el sábado 4 de mayo en el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez y ahí estaremos contando los sueños que todavía nos quedan pendientes, que son sueños de todos los posadeños, los sueños comunes de crecer, de desarrollarnos y cuáles son las acciones que tenemos pensado para llevarlo adelante. Bien, lo decían ellos, nosotros desde cuando hace 4 años también en el mismo lugar dijimos a los posadeños que queríamos hacer una ciudad universitaria, lo hicimos, duplicamos la cantidad de estudiantes universitarios, dijimos que podíamos consolidarnos como ciudad de eventos a posadas y hemos triplicado la cantidad de eventos que se llevan adelante en nuestra ciudad. Dijimos que queríamos en el deporte una herramienta fundamental, hoy tenemos 83 escuelas deportivas, tenemos 84 talleres culturales en los barrios. Es decir, cada cuestión que nos planteamos como desafío lo fuimos cumpliendo, pero siempre creo que una ciudad como la nuestra siempre, pero siempre tiene que aspirar a seguir desarrollándose y en eso estamos convencidos que la única manera de hacerlo es hacerlo juntos. Bueno, en materia de recolección de residuos, equipamiento, se hizo mucho foco en su gestión, sin embargo todavía hay barrios que se quejan, por ahí se ven por las redes, bueno, ¿qué le diría a esa gente que todavía no está conforme? No, no, primero que hay que trabajar mucho, nosotros tenemos que seguir mejorando el trabajo, tenemos que profundizar, hemos hecho una inversión, que es la inversión más grande en la historia de la ciudad de Posada para el equipamiento. A pesar de las dificultades, a pesar de que un dinero que tendría que haber venido a la ciudad no vino, nosotros pudimos superar, pudimos equiparnos, acabamos de hacer la licitación y por primera vez la ciudad de Posada va a tener una planta reciclada y eso es un avance notable. Y siempre lo que pedimos es el compromiso, nos pasa de que recolectamos 300 toneladas diarias de basura domiciliaria, pero tenemos que recolectar 110 toneladas de basura no domiciliaria, que es gente que va y arroja la basura en distintos lugares y eso es una complejidad. No solo tenemos que mejorar nuestro trabajo, sino un compromiso entre todos para entender y respetar los horarios de recolección, entender los días de recolección. Pero bueno, siempre tengo el proceso y la convicción de que era un problema muy complejo y lo pudimos ir resolviendo y creo que siempre se puede ir mejorando.